¡Hola amiguitos! ¡Esto es Dikiduki Dariel! Dariel, ¿ya saludaste a tus amiguitas el día de hoy? ¡Muy bien! ¡Es momento de girar la ruleta! Pero antes, vamos a mandar algunos saluditos. ¡Está delicioso esta galleta! ¡Manda un saludito Dikiduki para Chuchín! ¡Sí, mi amigo de Celaria! ¡Manda un saludito Dikiduki para Lalo! ¡Manda un saludito Dikiduki para Nicolás! ¡Y manda un saludito Dikiduki para Raúl Contreras! ¡Ahora sí vamos a girar la ruleta! ¡Locuda, locuda, gashi, gashi! ¡Locuda, locuda, locuda! ¡La ruleta! ¡La ruleta! ¡Sí, la ruleta, la ruleta! ¡Dariel, tira la ruleta! ¡Luleta, ruleta, tira la ruleta! ¡Luleta, ruleta, tira la ruleta! ¡Canilo! El día de hoy, Dariél, te voy a enseñar un bonito juego que yo jugaba cuando era niña. Se llama Rally de Gusanos Wow, Rally de Gusanos O Carrera de Gusanos Es un bonito juego, es muy divertido Miren, ya está bien viejito Un pájaro La pista de carrera Una tijerilla Una tijerilla, dice Daryl Ya está muy viejito, chiquitín Lo sacamos del baúl de los recuerdos Y aquí es un molde ¿Un molde para hacer cucarachitas? Sí Unas manzanas mordidas Y me dio un dado ¿Qué te parece si lo armamos? Sí Listo Tenemos nuestra pista armada Ahora necesitamos hacer unas cucarachitas No, ya no No sabe nada de bichos Oh, pero estos son con Play-Doh No te preocupes Ok Mira, te voy a explicar Esta es una carrera de gusanos Cada competidor elige a un gusanito Y necesitamos las cucarachas para hacerlo crecer y llegar a la meta Ok, la meta es la manzana Sí, el primero que llegue a la meta y tira la banderita gana Aquí tenemos un dado Dependiendo el número que tenga el dado Es el número de cucarachas Que vamos a meter por este agujero Para que nuestro gusano crezca Y llegue hasta la meta Cuando llegan a la meta Tira la bandera Eso significa que el gusano ganó Pero debemos cuidarnos del pajarraco Porque nos puede morir una bandera Sí, el pajarraco hace que el gusano se vuelva pequeño Y aquí hay unas manzanas moridas Y las ponemos para que no se caiga y no se rompa Nuestra, ¿qué es, mami? Nuestro gusano Nuestro gusano Ahora sí, Dariel, ¿qué gusano eliges? ¿El azul o el rojo? El rojo ¿Qué nombre le vas a poner a tu gusano? Ulises ¿Ulises? ¿Por qué Ulises? Porque es un amigo de mi escuela Ok El pajarraco se va a llamar Fernando El pajarraco se va a llamar Fernando ¿Por qué? ¿También es un amiguito tuyo? Ajá Muy bien Y entonces el gusano de acá se va a llamar Tomaso Como tu mascota de la escuela Ajá ¿Vale? Sí ¿Qué color de placerina vas a elegir? Amadillo Yo morado Ahora toma tu cucaracha y vamos a hacer muchas cucarachitas Listo, Dariel Vamos a empezar Vamos a ver cómo es Tira el dado, Dariel, para ver cuántas cucarachas vas a echar en tu árbol Ok, mami Dos ¿Hecho? Sí Una Y Dos Apachúrrale Qué bonito Hay que meter bien el gusanito Mi turno Una Uno Apachúrrale, Dariel Fuerte, 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 fuerte Con una no alcanza Todavía no alcanza crecer mi gusano Tira otra vez el dado, Dariel Es tu turno Tres Muchas cucarachas Uno Dos Tres Apachúrrale bien fuerte Cresce, crece, 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 crece Es mi turno Ahora sí va a crecer Una Dos Tres Apachúrrale ¿Puedes apachurrarle, Dariel, por favor? Cresce, crece, 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 crece Bueno, ya creció un poquitín Suente, suente, suente Pájaro Voy a comer gusano Voy a comer gusano Mi gusano se volvió más pequeño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya no quiero gusanos morados! ¡Quiero gusanos amarillos! ¡No! ¡No! ¡El gusano morado estaba ¡Delicioso! ¡No! ¡Pero ahora ya probé el cigano amarillo! ¡Tu turno, Daniel! ¡No, Daniel! ¡No, Daniel! ¡Tengo esperanza de ganar! ¡Porque es mi turno! ¡No, Daniel! ¡Pajarraco! 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 ¡Miren qué gran trozo le quité al gusano! ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡Cuatro! ¡Santo cielo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No! 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 ¡Creo que con esa ya va a llegar a la meta! ¡Ojalá y no! ¡Ojalá y no! ¡Ojalá y no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No quiero que gane! ¡No quiero que gane! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Dame! 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 Solo tienes que asustarte más fin que tú. ¡Casi a ganar! ¡Sí! ¡Pero yo quería ganar! ¡Mi gusano está triste! ¡No pude ganar! ¡Mi gusano se gana! ¡No! ¡Pero no es importante ganar sino participar! ¡Bueno! ¡Está bien! ¿Entonces puedo agarrar un dulce de la caravana de los premios? ¡No! ¡Solo es que gano! ¡Muy bien! ¡La caravana de los premios! ¡No! ¡Cierra los ojos, Trampa! ¡Ciérralos, ciérralos! ¡Era el boxeo, sí! ¡Oye, ábrelo, Ariel! ¡A ver qué juguete te toca! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡No! ¡Yo quiero chocolate! ¡No, nada del chocolate! ¡Es para mí! ¿Por qué no te comes esa otra? ¡Abre tu sorpresa, Daniel! ¡Mi bebé es Max-Nestine! ¡A ver qué! ¡Pajarraco! ¡Escuché pajarraco! ¡Pajarraco! ¡Pajarraco! Amiguitos, eso ha sido todo! Recuerden darle like a nuestro video, compartirlo y suscribirse al canal de Tiki Duki Darius. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta la próxima! ¡Ya te comiste todo el chocolate! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prob' ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lista de la videota! ¡Suscríbete al canal!